Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy en un programa especial lamentando la partida física del dirigente político y amigo de este programa, Tuey de Camps, amigo de los panelistas. Yo tuve la oportunidad de encontrármelo un par de ocasiones, no tuve la oportunidad de relacionarme desde el punto de vista profesional, no tuve la oportunidad de entrevistarle, pero sí, viendo sus últimas participaciones acá en la campaña electoral. Hay un dato que me han recordado acá en la sala de redacción, que a mí me gustaría que ustedes compartieran con el público. Yo no lo viví, años 70 posiblemente, o después. Eso fue en mayo de 1978. En 78. Yo me acuerdo como ahora porque... Perdón, debate entre el doctor Marino Vinicio Castillo y el licenciado Atoy de Camps. ¿Qué pasó? Yo te puedo hacer la historia porque alguna gente creen que yo soy muy viejo, que yo comencé muy temprano. Y tiene buena memoria, y tengo buena memoria. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Que hubo una discusión muy seria por cuatro senadores que al PRD le quitaron en esas elecciones. Y, habiendo pasado el proceso electoral, el que le correspondió defender la posición del Partido Reformista fue al doctor Marino Vinicio Castillo, don Vincio, mi amigo personal. Sin embargo, Atoy de Camps, yo te dije hace un momentito, o les dije a los amables televidentes, que Atoy de Camps fue algo así como el jefe de la campaña comunicacional de don Antonio Guzmán. Por eso lo nombraron en Radio Televisión Dominicana. Y entonces se armó una polémica muy seria en torno a eso, y a algunos papeles de la Gaceta Oficial, y Atoy retó a Marino Vinicio Castillo a un debate. Y pienso que el doctor Castillo fue a ese debate un poquito desprevenido, porque era con Atoy, y apenas Atoy era un dirigente estudiantil bastante aventajado, y diputado electo en el momento. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que ese debate ocupó la atención de toda la nación dominicana, y fue un debate que indudablemente, yo no peco si lo digo, ni ofendo ni agrado a nadie, porque estoy solamente señalando el hecho histórico, ¿verdad Monchi? Y entonces, ese debate fue ampliamente ganado por el licenciado Atoy de Camps, porque el doctor Castillo, que yo reconozco que es un gran polemista, pero no fue todo lo preparado. Yo me acuerdo como ahora, de ese debate radial, radial. Y entonces, que ha sido, junto con el debate del padre Láutico García, y el profesor Juan Bos, el debate de Caonabo Javier Castillo, el tercer debate más mencionado en la historia del país hasta el momento, fue el de Juan Bos, el de Atoy de Camps, y de Marino Vinicio Castillo, en el que Atoy hizo exposiciones magistrales, y yo también digo que eso contribuyó a su consolidación como líder nacional, porque en ese momento, toda la atención del país estaba situada, estaba dedicada a lo que estaba pasando entre el PRD y el Partido Reformista, y entonces, la posición de Atoy... El fallo histórico. Exacto, el fallo histórico, la posición de Atoy resultó ampliamente ganadora, y luego, al Atoy ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, indudablemente que eso lo terminó de coronar, pero ese debate, a mi criterio, fue fundamental en la vida del licenciado Atoy de Camps, porque a partir de ahí, el país conoció al licenciado Atoy de Camps, porque además, polemizó con uno de los mejores polemistas del país, y entonces estaba en su momento de mayor esplendor, que era el doctor Marino Vinicio Castillo, que todavía sigue estando al día de hoy en un gran apogeo, y la verdad es que ese debate le dio una gran notoriedad al licenciado Atoy de Camps. Catherine, averiguó, vamos a ver... No, creo que hoy el país está conmocionado con la muerte del licenciado Atoy de Camps, porque se ha perdido a un gran demócrata, y eso lo expresa lo que fue sus posiciones políticas últimas, incluso en el reciente proceso electoral, en el cual él hizo grandes esfuerzos, porque varios partidos fueran unidos en el proceso electoral reciente. Incluso, muchas de estas reuniones se realizaban justamente en su residencia, fruto de la situación de salud avanzada que ya tenía en los meses de febrero y marzo, antes de que se firmaran los acuerdos electorales. Ahora bien, finalmente no se dio ese acuerdo electoral, y él decide participar como candidato a la presidencia en las elecciones, en situaciones muy difíciles, pero como un legado para que su partido tuviera una presencia en las elecciones. ¿Y qué ocurre? Él hizo críticas muy fuertes al proceso electoral, a la forma como se dieron las elecciones en el país, pero él también entonces valida el tema de que vivimos en democracia, y entonces es el primer candidato a la presidencia que reconoce los resultados electorales, pero no porque estuviera validando solamente los resultados electorales, sino por validar un proceso de democracia, o sea, tratar de llevar a que el país no tuviera situaciones de mayor tensión en el país. Entonces me parece que eso son las reflexiones de cómo tenemos que aprender a hacer una política realmente, como decía hace un momento Catherine, de gestos nobles que mantenga principios, que mantenga verdades, y que sea firme ante las situaciones que se nos dan en la vida, que es muy difícil. Bueno, gestos nobles, vean, ahí está, lo van a ver en Twitter también, repetimos, estamos actualizando información en redes sociales también. El canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, coloca este mensaje en la red social de los 140 caracteres, varias fotografías, además, lamento profundamente la muerte de mi compadre y amigo Atuey de Camps. Paz a su alma, Monche. Sí, yo quería destacar que, señores, las luchas que... se muere un pedazo del PRD hoy, más no se mueren sus ideas, más no queda en el olvido, esa lucha... el proyecto que emprendió Atuey de Camps en el año 2005 con el PRCD, tal vez, ni ideológicamente, ni filosóficamente, ni políticamente, yo pudiera estar más distante de él. Pero, señores, unas ideas con coherencia, unas ideas altamente firmes, aupadas por gente noble, recuerden también que el proyecto del PRCD, además de Atuey de Camps, también estuvo apoyado por Héctor Aristi. Estamos hablando... no estamos hablando de... de... de quimeras, estamos hablando de... de... de figuras importantes de la nación. Y lo que... lo que quiero subrayar con esto es, lo que quiero llevar al ánimo de los que conocen menos la historia, los más jóvenes, es que no necesariamente alzarse con el triunfo en el proceso electoral, empaña, desmerita las acciones políticas y personales de las personas, el reconocimiento de la sociedad hacia el dirigente, hacia el político coherente, es en pleno. Usted puede estar de acuerdo o no con él. Qué bueno que exista más de una versión de las cosas. Pero era una persona coherente, un hombre que se aferraba a unas ideas y tanta falta que nos hace. Por último, quería comentar algo, a ver si antes que salga el programa lo podemos confirmar, que le comentaba Pacheco de Ña Guadalupe, fuera de cámara. Y es que estoy prácticamente seguro que el licenciado Atuay de Camsa es el propulsor de la ley que crea el Infotep. Estoy prácticamente seguro que es así cuando fue presidente de la Cámara. Por lo menos el subjetivo fue que se aprobó esa ley. Sí, bueno, que por demás, si es el caso, también... Pero yo creo que es de él ese proyecto. Yo estoy prácticamente seguro que es de él el proyecto. Sí. Atuay fue un hombre muy coherente, tú lo has dicho. Un hombre que por sus ideas era capaz de hacer cualquier cosa. De dejar su partido 40 años. Exactamente. y no solamente eso, poner en riesgo la posibilidad de ser presidente de la República por mantener una coherencia como él mismo se definió, un hombre de principios. Entonces, Atuay siempre mantuvo muy presentes cada uno de los principios que él enarbolaba. Por ello, luchó y prácticamente se sacrificó políticamente por no dar a torcer lo que son sus principios. Yo creo que ese era uno de sus principales valores. Que era un hombre que si te decía que era por ahí, olvídate del tango. Y cumplí con un deber. Él no era simpático, o sea, no buscaba simpatía ni nada de eso, sino cumplir con lo que es real y efectivamente él creía y él entendía. Lo acabo de confirmar, es correcto. Él impulsó la ley que dio origen al Infotep. Y hay que destacar que el 11 de junio del 2016 la Cámara de Diputados dio una resolución de reconocimiento a Atuay de Camps por sus aportes a la democracia, entre otros méritos, valoraban precisamente el comentario de nuestro compañero Monchi Pérez sobre el impulso a esa institución. Yo quiero decirte que la Cámara de Diputados, yo que tuve la honra de haber sido presidente de la misma, en ese momento, por la situación que vivía la República Dominicana, era como una especie de sí, señor, yes, man, de lo que dijera el presidente de la República. Pasó durante los 12 años de Balaguer, no estoy criticando el hecho, sino haciendo una reseña. Y pasó durante el año de mi buen amigo don Abraham Bautista Alcántara, que tuvo un año al frente de la presidencia. Pero cuando Atuay llegó, la Cámara de Diputados fue otra cosa, porque además de todas las reformas estructurales que Atuay hizo, que hizo muchas, yo creo que fue la primera gran ola de reformas desde la creación de la Cámara, la encabezó el licenciado Atuay de Camps. Además de eso, en ese momento, Atuay se le dio a la Cámara de Diputados la posibilidad de que se conocieran las interpelaciones. Y tú debes recordar, o el país recuerda, la interpelación al ministro de Educación de don Antonio Dumas Fernández, que luego don Antonio tuvo que quitarlo, Pedro Porrello Reynoso, que fue dirigido mediante en la presidencia del licenciado Atuay de Camps. Y Atuay sembró muchísimos presidentes en la Cámara de Diputados que todavía hoy son válidos. Ahí llegó... Sí, sí, dígalo, dígalo. Nos está llegando un tweet del licenciado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, donde dice lo siguiente, lamento profundamente la muerte del licenciado Atuay de Camps, destacado político y principal dirigente del partido revolucionario socialdemócrata, ahí lo tenemos en pantalla, las condolencias del licenciado Danilo Medina, que también fue presidente de la Cámara de Diputados y que fue diputado junto con el licenciado Atuay de Camps en el año 86, me parece que fue. Miren, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Catherine Sánchez, reportera de NCDN. Ella está precisamente dando cobertura a esta información que ha sorprendido, por supuesto, a los dominicanos, aunque como decía Guadalupe Valdés, sabíamos que estaba pasando por quebrantos de salud. El señor Atuay de Camps, pero obviamente la muerte siempre sorprende a los que nos quedamos acá. Catherine Sánchez, adelante. Gracias, buenas noches, Catherine, para ti y para todo el equipo de intropolíticos, como bien señalaba, es que ya sabía sobre el padecimiento, el señor Atuay de Camps, precisamente, pues la muerte siempre sorprende. esta vez, pues el señor Atuay de Camps falleció en su hogar. Nosotros nos encontramos justamente en su residencia, donde se han apersonado distintas personalidades, como el señor Marcos Yosuna, quien dijo que está muy sencillo a la salud del señor de Camps. También tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus hermanos, el señor Víctor de Camps, quien, en nombre de toda la familia, agradezco los medios de comunicación que desde ya se han apersonado hasta la residencia. Dijo que hace unos días apenas o con su hermano y este le dijo que se encontraba feliz de haber culminado un legado familiar infrachable. Sus hermanos se habían visto involucrados en ningún tipo de escándalo. Estoy citando las palabras de unos hermanos, el señor Víctor de Camps. Estas son las palabras que nos dijo, además de agradecernos, además dijo que pese a este padecimiento que tenía a su hermano, que no dejan de entenderle porque había presentado mejoras en los últimos días. Recordamos también que el señor Víctor de Camps se impulsó también a la presidencia en las pasadas contiendas electorales, lo que nos deja también una enseñanza que el hombre con un talante político pues también luchó hasta el final. Nosotros por el momento nos encontramos aquí en su residencia donde pues finalmente tuvo su última respira, su último hálito de vida. Estaremos dando apertura y seguimiento. Tenemos la información de que sus restos serán trasladados a la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln y serán expuestos posteriormente mañana a partir de horas de la mañana. Por el momento de esta información retorno con ustedes a ese escenario de políticos. Muchísimas gracias Katherine. Buenas noches haciendo entonces cobertura de esta triste, lamentable información. A nosotros se nos ha acabado el tiempo esta noche. Hemos tenido, repito, un programa especial no necesariamente por lo positivo, en este caso recordando a una destacada figura de la política dominicana. gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias además también por hacer como quien dice de tripas corazón para estar en estos momentos frente al pueblo dominicano en las pantallas de NCDN Canal 37 Guadalupe. Me gustaría decirle a sus hijos, a sus nueve hijos que hoy tienen que sentirse muy orgullosos del padre que tuvieron. Un padre que no solamente fue para ellos sino que deja un legado de cómo debemos construir la política, cómo debemos vivirla y cómo hacerlo en democracia. Gracias chicos. Y a su viuda también. Y a su señora viuda. Claro que sí. A toda su familia, amigos y colegas también del mundo de la política. Aprovechamos desde acá para enviar nuestro más sentido pésame y solidaridad.